Hoja seca Que te pierdes en el vicio Matando tu alma en un mundo de sufrimiento Yo siento una pena al saber que tú eras buena Mas se ha secado el árbol triste y es mi condena Hoja seca que te arrastras con el viento Ya no volviste dejando un sufrimiento Yo siento una pena al saber que tú eras buena Mas se ha secado el árbol triste y es mi condena Hoja seca que te arrastras con el viento Ya no volviste dejando un sufrimiento